La primera en ser entrevistada por la subcomisión fue la actual titular de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, quien presentó sus planes y retos de ser electa para un segundo periodo al frente de la institución. La procuradora fue cuestionada por organizaciones de la sociedad civil sobre su gestión y la condena por nepotismo en el Tribunal de Ética Gubernamental. Realmente no ha habido una publicación, una presencia de la Procuraduría en defensa del derecho al trabajo de estas personas, a las cuales han sido despedidas sin el debido proceso. En esto ya casi, bueno, ya van a ser tres meses este nuevo gobierno. Y con mi equipo cercano de trabajo hemos venido acompañando esos esfuerzos de las personas que han salido afectadas. Le preguntan, ¿contrató un familiar a usted en la PDH? No, no contraté familiares. Sí ha contratado familiares en la línea de afinidad, ¿verdad? No con sanguinidad, pero sí de afinidad, porque ha contratado hijas de su esposo. Señalamientos que la funcionaria evita explicar y que podrían restarle a su candidatura. Como yo ya lo he manifestado y también ya no voy a repetir lo que dije, ya no voy a hablar de eso. Por supuesto, eso habla muy mal de ella. Eso habla muy mal de una procuradora de defensa de los derechos humanos. Porque si un funcionario de esa importancia viola la ley, entonces uno piensa, ¿y quién es ella para defender entonces los derechos humanos? En la primera jornada fueron entrevistados tres aspirantes. El proceso se desarrollará en dos semanas para que luego los diputados puedan elaborar un informe que será entregado a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos programado como subcomisión anterior al informe de la Comisión Política la primera semana de septiembre, para que ya haya tiempo de deliberación de la Comisión Política que siempre es publicado. El periodo de la actual procuradora finaliza el próximo 21 de septiembre y los diputados deben elegir al nuevo titular de un listado de 24 aspirantes que se someterán a este proceso. El periodo de la Comisión Política la primera vez